El próximo miércoles, el municipio de Soledad de Graciano Sánchez tendrá presencia en el Festival de Vida y Muerte que se llevará a cabo en el Centro de Atracciones Xcaret, ubicado en Cancún, Quintana Roo. Así lo afirmó la directora de turismo Angélica Frías Cano, quien señaló que el estado de San Luis Potosí con algunos de sus municipios serán los invitados especiales en esta edición. De acuerdo con la funcionaria, el municipio de Soledad estará presente con su gastronomía, mientras que los otros llevarán la festividad del chantolo a aquella zona del país, esto del 30 de octubre al 2 de noviembre. Vamos a estar presentes, va a ser a partir del día 30 de octubre al 2 de noviembre. Van a ir de varios municipios, el estado de San Luis Potosí es invitado especial, van a ir de varios municipios de la Huasteca con su chantolo, de aquí de Soledad nuestra gastronomía. Por otra parte, indicó que este año se espera la visita de más de 75 mil personas que podrán disfrutar del trabajo de artesanos y cocineros potosinos, por lo que destacó que el municipio estará en la mira a nivel nacional e internacional. Como ustedes saben, cumplimos 100 años de la creación de la enchilada, entonces es muy importante que se haga presencia en este evento, es la primera vez que participamos. Y como les digo, es un evento muy importante a nivel nacional e internacional. Cabe señalar que las festividades de Día de Muertos en nuestro país están consideradas como patrimonio inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO. Con imágenes de Germain Vázquez, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.